Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a Mercedes von Dietrich Stein y a Patricio Donnell, que nos van a hablar sobre Frankenstein, quién es el verdadero monstruo. Mercedes von Dietrich Stein es psicóloga, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, co-coordinadora de la Comisión de Cultura en dicha asociación hasta el año pasado, ha dictado seminarios y conferencias sobre espiritualidad en diferentes ámbitos académicos y actualmente es presidenta honoraria de la Fundación del Hospital de Clínica. Por su parte, Patricia Donnell es médica psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha de la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta el año pasado, ha presentado publicaciones, seminarios y conferencias en torno a la investigación psicoanalítica del arte en diferentes ámbitos académicos, es secretaria de la Fundación Redes Sociales. Antes de darle la palabra a Mercedes, les pido que muten sus micrófonos a fin de conseguir la mejor audición. Mercedes, Patricia, les agradezco muchísimo la presencia en el Ateneo y dejo la palabra a Mercedes, que se ocupará del primer tramo de la conferencia. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Es una cosa, Frankenstein realmente está muy de moda de vuelta, hace rato que se escribió el libro, pero constantemente se hace mención a Frankenstein muchas veces equivocándose, creyendo que el famoso monstruo es Frankenstein, en realidad estamos hablando del doctor Víctor Frankenstein, quien creó ese monstruo. Él es de una familia burguesa de Ginebra, tiene un padre señorial, muy admirado, una madre casi santa, pero después murió, dos hermanitos, Wilhelm y Ernest, una prima Elizabeth, toda una familia lo más bien constituida, sin ningunos problemas mentales, de todas maneras no se ven. Está hablando en un barco en el Ártico, porque él en un momento dado fue siguiendo a su creación, al Ártico, pues ya se dio cuenta que es tremendo lo que hace este personaje, y tuvo un gran tifón que hizo perder sus perros y sus trineos, y fue rescatado por marineros de este barco, donde el capitán es el señor Robert Walton, con quien él empieza una conversación y le cuenta un poco todas sus desgracias y su vida. Walton está muy entusiasmado por Víctor, lo encuentra una persona muy culta y sublime, dice que siempre he buscado un amigo, ojalá hubiera conocido antes este personaje, que hubiera podido ser el amigo que siempre he buscado. Pero él le cuenta que todo lo que él considera sufrimiento es su vida. Él sintió una enorme necesidad de crear vida, no sabemos por qué tiene ese drag de ser igual a Dios, o crear hombres, es raro también, qué es lo que necesita, qué va a esconder entre eso, qué necesita probar, a quién necesita ganarle, porque evidentemente ser igual al Dios del Génesis no nos corresponde a nosotros los hombres. Él dice que puede hacerlo porque no es el secreto cómo usar la vida, y entonces llegaría a ser el salvador de la humanidad, el hombre más exitoso como ningún otro. ¿Por qué necesitará sobresalir tanto? ¿Qué necesita probar de sí mismo y esconder bajo esa pantalla de tal éxito? No sabemos muy bien qué le pasa, pero también sabemos que la gran soberbia y agresión en muchas personas destacadas trae consecuencias muy graves, como también es en el caso de Víctor. Entonces sigue hablando y dice, me preocupa el origen de la vida, por eso estudio filosofía y fisiología, y he descubierto el gran secreto de cómo hacer la vida, pero para hacer la vida necesito conocer la muerte. La muerte es donde el cuerpo ya está podrido, comido por los gusanos, y ahí dice él que va a encontrar la muerte. Entonces hace ese gran trabajo, se inunda de muertos, y de estos muertos podridos, como él dice, y de animales vivos, descuartizados, empieza, dice que ahí va a surgir la vida. Es muy raro, ¿no? De cómo puede ser que la vida surja de un lugar tan espantoso, ¿no? A través de este material, él cree que va a crear una humanidad nueva, y él va a ser el gran salvador del mundo. Pero lo que se olvida, que Adán, que también fue hecho por creador nuestro, también quiso ser igual a Dios, y bueno, ¿qué pasó? Cuando quiso ser igual a Dios, y hacer lo mismo que Dios, y saber lo mismo que Dios, fue echado del paraíso, y además empezó a hacer la muerte en la humanidad. O sea que la muerte surgió a través de esta rebelión de Adán. O sea que habría que preguntarse qué rebelión o qué castigo puede surgir una persona que quiere hacer lo que está haciendo Víctor. Para cuando finalmente ve a su creación, tiene un enorme shock, porque él imaginó una persona bellísima, de dos metros de alto, y ve un absoluto monstruo. Tal es el shock que tiene, que sale corriendo, no se ocupa de su creación, la deja a la buena de Dios. Un ser débil, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo moverse en el mundo, tampoco protege a los demás de este ser que él tampoco conoce, que también debería proteger. Pero de todas maneras, al fabricar este ser con tanta urgencia, y para ser tan admirado, ve ahora lo que ha hecho. La pregunta es, ¿por qué tiene ese drag de hacer un ser humano? ¿Por qué necesita hacer a alguien con tanta urgencia? ¿Qué le pasa? ¿Por qué necesita, anteriormente, primero a todos, ¿por qué necesita sentirse tan superior a todos, inclusive a su padre, que es conocido por su bondad y soñoría? Qué frase tan curiosa, cuando dice, sería el hombre más importante, no habría ningún padre tan importante como lo que sería yo, al fabricar este ser. Pero claro, el ser no le salió como él creyó que iba a salir. También tenemos que decir que muchos chicos obviamente tienen problemas con sus padres en la infancia, como diría Freud, pero bueno, podemos suponer que lo tuvo. Ahora, ¿qué es lo que puede tener que, digamos, depositar en esa creación de él, y que por lo tanto le parece aún más fea de lo que realmente es este monstruo? ¿No? Algo unheimlich, como lo diría Freud, algo que es extraño, no conocido y no cómodo dentro de nosotros, que debe ser expulsado y colocado en un tercero. Al tener tanta urgencia, necesidad de crear, tenemos que suponer qué es lo que está buscando, ese doble, donde poner todo lo que él no soporta en sí mismo. Y que, por supuesto, es inconsciente. Estaría colocando ahí su rabia, su enojo, su envidia, sus fracasos, sus sensaciones de vejez, de odio por alguna ofensa recibida, que esto le sucede en general a todas las personas que sufren algún tipo de ofensa, lo que llamaríamos un complejo de castración en el idioma psicoanalítico. Quiere decir, algo que nos ha hecho sentirnos humillados, sentirnos no capaces de superar una situación, no poderla enfrentar bien, sentirnos menospreciados por los demás. Y de eso, naturalmente, tenemos muchos que sí lo superan y otros que no lo pueden superar. En el caso de él, suponemos entonces que necesitó depositar todo esto en alguien. Por lo tanto, vuelvo a repetir que este monstruo parece más feo para Víctor porque está todo depositado también en lo que él considera horrible de sí mismo. Sigue relatando el capitán que a su vez este señor escribe toda su hermana Margaret, todas esas conversaciones con Frankenstein, con Víctor, diciéndole que probablemente no vamos a morir pronto porque nuestro barco está apretado entre hielos. Estoy escuchando todo lo que me cuenta Víctor y estoy muy interesado por eso, pero te los cuento por si acaso que te lleguen algún día estas cartas. Ya está cada vez más débil, pero todavía sigue hablando y contándole. Le cuenta sus reencuentros con su criatura. Cada vez que lo vuelva a encontrar, este ser ya se ha culturizado bastante. ¿Qué es lo que hizo el pobre monstruo? Empezó a escuchar a gente hablar, aprende a hablar, aprende algunas cosas, encuentre algunos papeles o libros, aprende a leer. Claro, pero cada vez que él cree que con todo lo que conoce puede hablar con alguna de estas personas, salen aterrorizados cuando lo ven. Solamente pudo hablar con una persona que era ciega. Ahí aprendió mucho, pero evidentemente es muy frustrante para él que se ve. Es una persona que está buscando conocimiento que lo rechacen tanto. También encontró un libro, un mano a bolsa lleno de libros, y cuenta que lo admiró mucho a Werther de Goethe por el carácter profundo de Werther. También en Vidas Paralelas de Plutarco, mucho más elevado, dice él, es una fuerza que cultiva las virtudes y detesta el mal. Y en el paraíso perdido de Milton, lo vemos que ahí, que es inteligente y capaz de aprender, porque la inteligencia y capacidades que también son de su creador, porque no solo le depositó lo malo, también Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y justamente lo de Milton le da muchísima emoción, porque todos los respectos del Dios son muy potentes. Dice, Adán ha surgido de la mano de Dios como una criatura perfecta, feliz con las intenciones de su creador. Yo, en cambio, soy una criatura miserable, indefensa, solitaria. Pero su horrible aspecto es rechazado con terror por las personas que él cree que lo aceptaría. Todavía priman en él algunos buenos sentimientos e ideales, pero tanto rechazo y sentimiento de soledad empiezan a despertar en él un gran odio, sobre todo a su creador. Por no haberlo hecho apto para convivir con los hombres, no sentirse solo, y además que no le haya depositado lo malo de sí mismo en él. Cuenta Víctor que su familia hizo una excursión cerca de Ginebra, que iban sus dos hermanitos, una mucama muy querida, se llama Justine, y desaparece su hermanito Wilhelm. Entonces todos lo van buscando, inclusive Justine, que ya había tenido un problema, porque había desaparecido un retrato de la madre de Víctor, que no sabían quién le había robado. ¿Qué es lo que sucede? Esta señora lo encuentra Wilhelm estrangulado. Entonces llega al tiempo el mismo Víctor y él sabe a ciencia cierta porque lo vio que su monstruo fue el asesino de su hermano. No abre la boca. A esta señora le encuentran además el retrato de la señora en su delantal porque el monstruo se lo había colocado ahí en secreto. Que pasa, la llevan presa y la ejecutan y Víctor no abre la boca sabiendo a ciencia cierta que esta mujer no era la asesina, sino su creador. Esto para mí es mucho más monstruoso que el monstruo, que un asesino, porque sabe y no dice, no se anima a decir que ha hecho un monstruo. Esto realmente me parece terrorífico. Entonces esta señora es ejecutada. Y que no quiere decir que ha creado algo rechazado por él y que es asesino de su hermano. Él es peor que el monstruo al dejar que ejecuten a la empleada sin decir nada, sabiendo a ciencia cierta que no fue la asesina de Wilhelm. Otra pregunta, ¿cómo puede sobrevivir a eso? Después habla mucho de su depresión, que está tan mal, que se siente tan culpable. Tal vez se da cuenta que no depositó suficiente en el monstruo, que queda mucho de monstruoso en él mismo todavía. Porque su propia conducta le debe también resultar abominable a él. Su padre, en un viaje realizado juntos, cuando lo ve tan depresivo, cree que la depresión de su hijo proviene de una acusación injusta, a la que le habían hecho, de un delito que no cometió, y que entonces no se siente que no puede hablar de eso. A lo cual, Víctor contesta, ¿cómo yo me voy a sentir humillado por haber sido acusado injustamente de un delito? Como si yo pudiera permitirme sentirme herido en mi orgullo, yo que soy la causa de la muerte de la querida Justine, de Wilhelm, de Henry. Todos murieron por mi culpa, pero no puedo decírselo a mi padre, porque él va a creer que soy loco si se lo digo. Esto es lo que sella mi boca, aunque tendría muchísimas ganas de contárselo. El rebordimiento y la culpa me acompañarán en el resto de mi vida. Entonces, lo que realmente yo insisto de vuelta, que realmente lo que no puede matar a este hombre, no es un hombre, digamos, este ser, es muy extraño, porque si conocemos también otro ser que fue hecho por un hombre, que fue el golem, no sé si ustedes se acuerdan, el golem de Praga, que tiene una enorme estructura en Praga, recordándolo, que fue el rebino que creó este ser, pero no de muertos, sino de tierra, y le ensufló la vida a través del aliento, para proteger el gueto, solamente como una protección. Cuando este ser se puso más agresivo y peligroso, lo mató tranquilamente, cosa que no depositó en él todo lo malo de sí, como lo hace Víctor. Entonces, surge un pedido del monstruo a Víctor, que por favor le haga una compañera, porque se siente muy solo, igual lo que Dios hizo Eva para Adán. Y entonces primero dice, bueno, siempre le tiene lástima, siempre le da pena, siempre piensa que le tiene que ayudar, entonces, bueno, si me prometés que no matás más, te voy a hacer esta compañera. Pero también le sorprende a Víctor la capacidad de asesinar que tiene este hombre, que dice que es como el demonio, podríamos preguntarlo si él también cree que es el creador del gobierno del gobernador del submundo. Pero finalmente prima la razón y decide no hacerle la criatura, con lo cual el monstruo se enoja muchísimo y lleno de odio, mata a un íntimo amigo de Víctor, Henry Serval, que también dice Víctor, víctima de mis errores y del monstruo creado por mí. Y le manda amenazas a Víctor, que justamente de vuelta del viaje que había hecho con su padre, estando un poco mejor, se comprometió con Elizabeth, su prima, con la que se iba a casar. Cuando el monstruo se entera de esa felicidad próxima de su creadora, que en tanto odia, le manda una advertencia diciéndole que va a sufrir muchísimo la noche de sus bodas, porque él se va a vengar. Él siempre cree que el que va a estar en peligro es él. Él siempre anda con dos pistolas para defenderse. Nunca creyó que había otro proyecto en la mente del monstruo. Cuando se casaron y cuando Elizabeth se fue a descansar a su cuarto, con la ventana abierta, que Víctor no le cierra, la deja descansar un rato, oye unos gritos, vuelve y la ve asesinada en la cama. Mira la ventana abierta y ve la cara monstruosa de su creación. Le tira unos tiros, corre, pero se le escapa. Ya cuando, ya ahí ya se va a dar cuenta que evidentemente ya tiene que terminar con él y toma conciencia que lo tiene que matar. Y Víctor le comenta a Walton justo antes de morir, porque ya se siente cada vez más débil, que no hay que buscar las cosas que él buscó, que hay que buscar la satisfacción y la serenidad. Y si uno tiene alguna ambición que sea una ambición razonable, no creer ser lo máximo en el mundo, no querer solo destacarse como si fuera lo más importante. Dice, yo fui víctima de esperanzas que me arrojaron a la destrucción. Entonces, apretando débilmente la mano del capitán, se muere. El vapor ya está liberado de los hielos y el barco se empieza a mover. Entonces dice, murió un espíritu glorioso. Es curioso cómo Víctor, digamos, también tiene toda una parte tan sumamente encantadora y parece ser tan valiosa porque este capitán quedó realmente encantado con él y siente muchísimo la muerte. O sea que, pero encuentra unos ruidos en la cabina donde está acostado el muerto, el cadáver. Cuando vaya, encuentra el monstruo arriba, inclinado sobre Víctor, con pelo largo, con manos de tipo de momia, una cara horrorosa. El primer momento quiere escapar y después se queda. Y está desesperado y ya le da lástima también a Bolton porque veo su sufrimiento y surge mi curiosidad y compasión. Sigue oyendo al monstruo reprochándose y le dice, su arrepentimiento es muy tarde. Si lo hubiera tenido antes, tal vez Frankenstein todavía viviría. Ahora es muy tarde. Sí, dice el monstruo. He sentido angustia y remordimiento, pero tan atroz egoísmo inspiraba mis actos mientras el remordimiento envenenaba mi corazón. Mi corazón sensible de amor y compasión, pero la desdicha lo sumó en maldad y odio. Me provocó odio cuando mi creador buscaba felicidad con Elizabeth mientras arrojaba desesperación sobre mí. Surge una invencible sensación de venganza. Tuve un tiempo de sueños ideales y de bondad y de amor, pero todo esto se fue estropeando en mí mismo y me fui convirtiendo en un malvado demonio. He perseguido a mi creador llevando la desgrasa, lo destruí y acá ya se muerde. Pero yo odio el corazón que gestó la idea y las manos que me hicieron. Pero ya concluí mi obra, subiré una placa de hielo, me iré al fondo del Ártico, haré una pira de maderas donde moriré incendiado y entonces ya tanto yo como Víctor quedaremos en el olvido. Nuestro recuerdo ya no estará más. Ahora, ¿qué es el doble y de dónde surge? Para Freud surge el sentimiento de lo siniestro, vivenciado interiormente y que es necesario proyectar y depositar fuera de sí. Este siniestro es tan insoportable que realmente es casi lo Unheim, es algo que trae una sensación de peligros, como si uno estuviera en una casa oscura y no oye ruidos y no sabe lo que es. Entonces, la persona necesita liberarse de estos y depositarlo en otro, pero generalmente este otro después se identifica tanto con el que depositó en él que ya son como dos personas muy parecidas, el famoso creador y su doble. Todo esto es oculto, inconsciente y relacionado con el complejo de Edipo, como ya habíamos dicho. Surge inconscientemente generalmente en la familia, en la infancia y a veces con el padre mismo. Cuando se habla del complejo de Edipo, estamos hablando de todo lo que nos hace sentir incompletos y no capaces de manejar una situación. Exigencia de la vida, la falta de amor, de no ser tomado en cuenta, la vejez verdadera o no, la enfermedad que uno cree que destruye toda posibilidad de lo que uno puede hacer, no haber sido tomado en cuenta, haber sido ofendido, que a veces ni fue así, pero sin embargo es evidenciado de sí. Y no poderse defender y sentirse incompleto y castrado simbólicamente. Y no poder superar esto, sensación de incapacidad. Nos pasa de alguna manera a todos, pero algunos tenemos mayor capacidad de superarlo, otros no, otros necesitan crear algún doble, otros depositan partes en distintas personas que podrían tener que ver con lo que se está sintiendo. Pero es una realidad en el ser humano. Hay momentos que tenemos que fortalecernos para poder superar esta sensación triste, una sensación de incapacidad que todos vivimos a momentos dados. Ojalá todos podamos superar estas circunstancias que vivimos, esta sensación de minusvalía, analizarla, sublimarla y librarnos lo más posible. Leyendo este retrato y ver el deseo de ser más de lo que uno es, haciendo aquello que no corresponde, o regalando lo que no es de uno, como Prometeo, que regaló el fuego, que era del Olimpo y de Zeus, vienen a terribles, después vienen a terribles castigos. ¿Se acuerdan que Zeus le hizo, todas las noches iba un águila a comer el hígado y todas las noches se volvía a crecer el hígado porque hizo algo que no le correspondía? No hagamos cosas, no pretendamos ser algo que no somos, hagamos lo que sí somos y lo que podemos hacer. Eso nos va a dar tranquilidad y alegría en la vida. Porque si no, el castigo puede ser muy grande, ¿no? Tampoco sirve el odio y la venganza porque solo trae autorreproches y dolor. Tal vez el monstruo se hubiera podido de alguna manera aceptar su monstruosidad. Siendo una persona que le encantó la cultura, tal vez podría haber hecho una vida aceptándose como lo feo que era, como mucha gente, no todo el mundo es divino, y vivir una vida más agradable, no tanto odio, ni tal vez con algunas personas que lo hubieran aceptado, si no hubiera tanto odio y tanta venganza en él. O sea, tratemos de no destruir, de no hacer lo que no nos corresponde y de tratar de hacer lo mejor que podamos en lo que sí podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Le damos la palabra a Patricio O'Donnell. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, a la Lía y al Club por la invitación, por supuesto. Bueno, después de habernos metido a fondo con la novela y con los comentarios de Mercedes, yo voy a hablar de tres cosas, que es una, les voy a hablar de algunos datos sobre la historia personal de Mary Shelley, la escritora, después sobre cómo se creó la obra y después sobre cómo Frankenstein se transformó en un objeto de la cultura. Bueno, voy a empezar con los datos sobre su historia personal. Mary Shelley nació en Londres en 1797 y fue hija de dos grandes escritores, personajes de avanzada, Mary Wollstonecraft, que fue la madre, una de las primeras escritoras feministas. Entre sus libros está la reflexión sobre la educación de las hijas y uno famoso, bastante conocido, Vindicación de los derechos de la mujer. El padre fue William Godwin, que fue otro gran escritor también, y filósofo político, escribió trabajos sobre justicia social. Y se habían casado hacia cuatro meses en contra de sus principios para hacerle la vida más fácil a Mary. En el parto, la madre tuvo una grave infección generalizada y si bien la amamantó hasta el sexto día, se murió al décimo. Ahí Mary pasó a manos de una nodriza y a convivir con una media hermana, Pani Imley, que era hija, tenía tres años en ese momento, hija de la madre, con un amor que había tenido con un americano empresario que la había abandonado. El padre estaba convencido que Mary era una persona fuera de serie, entonces la hizo estudiar en su momento por un investigador, por un científico, que determinaba que de acuerdo a las facciones se podía saber el futuro desarrollo de las facultades mentales. Y auguró mucha inteligencia y memoria. El padre creía que tenía una especie de portento porque Mary había sido hija de estos dos personajes y yo pensaría que actualmente podríamos darle la razón. Bueno, Godwin llevaba a sus hijas, a esta media hermana de Mary, a Mary al cementerio, a visitar a la madre, o sea, a la mujer de él, donde Mary aprendió a leer, leyendo en la lápida el nombre de la madre. Después el cementerio sería su lugar de refugio y de lecturas, allí leyó los libros de los padres y también después fue un lugar del encuentro secreto con el que fue su gran amor, Percy Shelley, el gran escritor y poeta romántico. A los cuatro años de Mary, el padre se volvió a casar con la vecina, la señora Claremont, que era una mujer bastante severa y amargada, que tenía dos hijos, un varón y Claire, la mujer, que tenía la misma edad que Mary y que podemos pensar que vivió pegada o adosada a Mary. En la casa tenían una editorial importante, había una biblioteca también muy importante y el padre era visitado por los intelectuales y pensadores de la época, por ejemplo, Coleridge. O sea que el ambiente donde ella se movió fue un ambiente que facilitó las identificaciones intelectuales. Todo estaba al alcance de la mano de Mary, que admiraba a su padre y ella fue una gran lectora de autores consagrados, o sea que tuvo un bagaje cultural muy importante. A los 14 años decidió el padre mandarla a Escocia, a lo de una familia conocida, y ahí ese viaje fue un viaje que marcó su vida. Mary ahí se sintió más, absolutamente inclinada por la literatura, por la escritura y largó más su imaginación. En un momento hoy Mercedes comentó la creación, el intento de crearle una mujer a Frankenstein, que es justamente en Escocia. Percy Shelley, o sea el marido, el que fue después el marido de Mary, frecuentaba la casa de Mary porque admiraba a los padres y aparte ayudaba económicamente a Gorwyn. Ahí se conocieron, él tenía 22 años y ella 16. Shelley también estudiaba medicina y química, hacía experimentos y predicaba el amor libre. En ese momento estaba casado, tenía un hijo y la mujer estaba embarazada. sin embargo, se enamoraron y se fugaron de Inglaterra. Por supuesto, con Claire, esta hermanastra incluida. Comento esto porque, bueno, estamos hablando de principios de 1800 y, bueno, fue una situación bastante escandalosa que quizás también lo sería actualmente. Bueno, ahí viajaron a Francia y viajaron a Alemania. Ahí en Alemania, Mary ve por primera vez un castillo en ruinas que es el castillo Frankenstein. Y en uno de los viajes que hacen a Suiza nació Frankenstein. O sea, como se publicó al principio anónimamente y Percy hizo el prefacio, se le atribuyó a él la autoría. Después, por supuesto, se supo que no y en el momento en que se publicó en 1817, Mary estaba con él en Italia y con dos de sus hijos, Clara y William. Tuvo cuatro hijos, de los cuales uno solo sobrevivió. La primera murió en Londres, la segunda, Analia, murió a los... la segunda... no, Clara, perdón. Murió a los dos años de edad en Venecia, el tercero, William, murió de todo tipo idea y de estos ella guardó algo, por ejemplo, pelo, pañuelos, algo concreto, o sea, podemos pensar pedazos o partes, como una forma de conservar algo de ellos y aunque igual se le presentaban en sueños y en fantasías y después nació Percy Florence que es el que sobrevivió. Hizo muchos viajes por el continente, volviendo a Inglaterra con vueltas muy dificultosas porque eran perseguidos por los acreedores, porque el padre que la rechazó sin embargo lo tenían que mantener económicamente, después murió, se suicidó la media hermana Fanny y después al poco tiempo se suicida también la mujer de Percy que también muere ahogado en el naufragio de su barco en Italia a los 29 años. Epítome del romanticismo. Bueno, después de cremarlo en la playa un amigo rescata el corazón se lo dan a Mary que lo envuelve en dos páginas dos hojas de donde había escrito Percy una poesía que ella conserva esto permanentemente como una especie de religión inclusive fue enterrada con el corazón. Percy murió en el mar al poco tiempo muere el Lord Byron que fue un gran amigo de ellos también otro destacado escritor del romanticismo británico y que se fue había ido a luchar por la independencia de Grecia se enferma y se muere. De golpe queda Claire y queda Mary con su hijo y bueno milagrosamente Claire se va a trabajar a Viena y queda Mary sola con su hijo. El padre en ese momento le alentaba que regrese a Londres y le dijo tu talento es extraordinario Frankenstein es conocido universalmente aunque nunca será un libro para un lector común lo respetan en todos lados es el mejor libro que se ha escrito en los últimos 20 años bueno no es poco la obra se presentó en el teatro tuvo mucho éxito por eso también el padre hizo una segunda impresión que fue modificada por Percy y después hubo una tercera edición en 1831 algunos no en ese momento por supuesto la consideran la primera obra de ciencia ficción en Londres la Mary estaba dedicada a la escritura escribió varios libros entre ellos El último hombre que hace poco salió una crítica en el diario mantuvo a su padre educó a su hijo y luchó por los derechos del hijo el tiempo en que ella vivió fue un tiempo especial tiempo de ladrones de tumbas o sea el robo de cadáveres estaba al orden del día porque se usaban para disecciones y para los grandes descubrimientos científicos el galvanismo los resurreccionistas que eran los que desenterraban los cadáveres se buscaba el misterio de la vida y de la muerte o sea vivió en la Londres negra la Londres tenebrosa donde había mucha miseria gente viviendo en la calle y donde ella tuvo mucho miedo nunca le gustó mucho bueno murió a sus 54 años y por supuesto Claire la sobrevivió hasta los 80 guardando todas las religias literarias bueno ahora les voy a comentar algo sobre la creación de la novela para eso volvemos un poco atrás a 1816 en ese momento Mary junto con su marido y por supuesto Claire estaban en la vila de Odatti que era la casa de Lord Byron frente al lago Lehmann en Suiza allí también estaba John Polidori que era un amigo y médico personal de Byron y bueno y en ese tiempo ¿qué pasó? hubo un volcán que hizo una erupción que largó polvo de azúcar y por lo tanto se oscureció el sol bajó la temperatura y cayeron cenizas y una lluvia helada fue un año donde el verano quedó anulado así que gracias a este exterior tormentoso tuvieron que quedarse prácticamente encerrados esto resuena bastante a lo que hemos vivido no hace tanto aunque con otras situaciones de la naturaleza todas las noches ¿qué hacían? se reunían para leer cuentos de fantasmas de terror hablar de experimentos extraños y de los misterios de la vida Lord Byron junto con Percy Shelley se dedicaban a hablar y a tratar de descubrir la naturaleza del misterio y del principio de la vida sobre el galvanismo sobre los experimentos con electricidad que buscaban resucitar los cadáveres entonces a Byron se le ocurrió que todos escribiesen algún cuento de fantasmas ahí Polidori escribió lo que fue el precursor de Drácula que se llamó el vampiro que no es muy conocido pero bueno fue el precursor de Drácula Mary pensó en escribir una historia que le leo lo que dijo tocar a los miedos ocultos de nuestra naturaleza y que despertara un horror espeluznante que al lector se le congelara la sangre y que acelerara los latidos de su corazón como Mary atesoraba sus sueños dijo que fue en una lóbrega noche de noviembre haciendo solo una transcripción de los horribles horribles terrores de mi sueño diurno lo que disparó la creación de Frankenstein esto que ella llamó sueño diurno o podemos llamarlo ensoñación es el estado que ella creó la obra Winnicott un psicoanalista inglés que trabajó mucho sobre la creatividad lo llamó el lado onírico de la vigilia y lo ubicó en relación con el mundo de fantasía en desarrollo en un novelista Macedonio Fernández lo dijo más poéticamente no todo es vigilia a la de los ojos abiertos les aclaro que este estado es muy buscado por los creadores por varios creadores bueno la genialidad de la creación de la obra estuvo rodeada por un clima y un contexto particular como les dije la electricidad era parte de los desarrollos científicos y tecnológicos del momento el galvanismo o sea el poder de la electricidad para revivir cuerpos inertes la irrupción de la naturaleza que de golpe los obligó a quedar encerrados fue llamado años en verano las historias personales dramáticas o sea perdió a la madre muy tempranamente después murieron sus hijos después bueno los miedos que ella tuvo una relación tempestuosa con su marido el encuentro con Lord Byron y todo el grupo de escritores las lecturas sobre textos terroríficos los conflictos los traumas históricos imaginarios como también los viajes los sueños y los ensueños en la novela Frankenstein creó un monstruo como contó Mercedes hecha de cuerpos partes de cuerpos muertos y de animales también podemos pensar como una hipótesis que Mary unió en el monstruo fragmentos de vida perdidos por el gran dolor traumático de perder a la madre tan tempranamente como también fragmentos de su memoria de los sueños de angustia de los recuerdos de las religias y un algo más que colocó en las fantasías también comentó Mercedes que el monstruo tuvo un comienzo bondadoso que lo podríamos remitir a los 10 días que tuvo Mary de relación viva con su madre y al deseo de la madre de amarla a estas angustias muy primarias de un bebé que pierde tempranamente a su madre le tenemos que agregar la tristeza de no tener madre este momento muy temprano de la vida dejó en su interior la marca de los fragmentados que la escritora logró darle luz creadora bueno un punto que quiero destacar en la creación son los viajes Mary y Percy viajaron incansablemente la misma madre de Mary imagínense 1700 viajó sola escribió un libro de viajes que se llamó cartas escritas durante una corta estancia en Suecia Noruega y Dinamarca este texto lo acompañó a Mary en todas sus travesías y les pregunto ¿no son acaso países cercanos al polo? ¿qué contó Mercedes en la novela Víctor y la criatura en esa persecución incansable que tienen que atraviesan tierras distantes y extrañas terminan en el polo norte donde también está Walton que es un personaje secundario pero sin embargo inicia y cierra la novela ¿no? de una manera epistolar entonces quizá esto podría representar una fantasía de reencuentro con el objeto perdido por su ubicación en un paisaje helado buscando una respuesta al misterio de los orígenes viajar era una forma de ser era símbolo del romanticismo con Percy viajaban en búsqueda de lo maravilloso y sublime de la naturaleza pero también recorrían museos de anatomía colecciones de expresiones extraños siempre en busca del asombro al ver sus escritos incluso lo vemos en la misma novela se ve que los diferentes escenarios cautivaron su espíritu y la lanzaron a hacer un recorrido que desde lo exterior la llevó hacia su interioridad o sea todo viaje es un viaje al interior de uno mismo o sea conduce inexorablemente hacia la propia subjetividad lo que obsesiona la mente después de dejar una geografía y que insiste en el recuerdo nos lleva a preguntarnos qué queda de un viaje la conmoción que se puede provocar al observar la belleza de la naturaleza la intensidad de un encuentro humano o algo que conmueva el espíritu inicia un proceso interior que puede llevar a tener distintos caminos pienso que todo impacto necesita de un proceso de elaboración y de un tiempo de acuerdo a la potencia de cada uno que como les dije tomará distintos caminos todos estos instantes pueden actuar sobre nuestra memoria sobre nuestra historia y sobre nuestra identidad o sea que de acuerdo a la singularidad de cada uno puede resultar una travesía subjetivante y hacer una construcción de construcción o construcción de una subjetividad siempre en movimiento les hago un comentario para ilustrar esto bueno somos psicoanalistas sobre el planteo de los viajes Freud cuando viajó por primera vez a Roma en 1901 descubre inesperadamente el Moisés y recién después de 10 años escribe el texto paradigmático el Moisés de Miguel Ángel bueno para terminar les voy a comentar cómo en mi mirada Frankenstein se transformó en objeto de la cultura que reaparece en estos tiempos Frankenstein formó parte de la realidad psíquica de Mary pero también de muchos que sin haberle leído la novela saben quién es Frankenstein aunque lo confundan con el monstruo que como dijo Mercedes no tiene nombre o sea forma parte del imaginario colectivo y fue fuente de inspiración de obras de teatro de cómics de varios films o sea que cada momento histórico donde se hizo esto le dio su propio sentido es un clásico como Romeo y Julieta pero que en este caso plantea los temas de los orígenes de la vida y la creación la reaparición y recreación de Frankenstein diríamos del siglo XXI a través de varias expresiones artísticas como una obra de teatro una historieta de Liniers de Ricardo Asiri un científico un auto Ferrari como comentaban recién también notas comentarios en televisión en los diarios etcétera inclusive el resurgimiento de la moda de lo gótico en la moda muestran que es evidente que el monstruo circula en los tiempos que atravesamos y expresa el impacto cultural de una obra que más de 200 años después perdura y aparece actualmente con gran vigencia en un mundo convulsionado incierto Mary tuvo la genialidad de captar esa imagen universal de la cultura construida desde tiempos ancestrales los monstruos o sea un objeto inconsciente se transformó en objeto de la realidad cultural gracias al talento de esta escritora que le dio comentó Recio Mercedes bueno termina despidiéndose del cuerpo de su creador salta a una balsa y está ahí en el polo y se pierde en la oscuridad y en la distancia polar o sea que quedan puntos suspensivos que cada uno le dará su propio destino y aparte es un final abierto que ya fue un adelanto para la época esto me llegó a preguntarme que si el monstruo sigue viajando por el mundo y reaparece de tanto en tanto ¿por qué en este momento? bueno actualmente existen grandes adelantos científicos y tecnológicos pero sin embargo no nos evitan los sufrimientos del mundo la pandemia que atravesamos la guerra las enfermedades la muerte bueno el hambre y la muerte la criatura que era gigante más de dos metros hiper veloz hecha de pedazos nos enfrenta con la indefensión humana hay una distancia cada vez más grande entre los desarrollos tecnológicos y el drama de la inermidad del hombre frente a los desconocidos del mundo quizá Frankenstein expresa la capacidad de poder seguir inventando y creando frente al despertar de las angustias primitivas y fragmentadas de un mundo conmovido y amenazado donde se perdió y se rompió la ingenua tranquilidad de pensar en una vida amable y confortable bueno gracias bien gracias Patricia vamos a abrir para que si alguno de los concurrentes está interesado en hacer alguna pregunta yo en particular me he quedado muy impresionado por las palabras de ustedes y lo interesante en esta línea que es como Mary Shelley Victor Frankenstein y el monstruo y como de alguna manera hay identidades compartidas en esos tres en esos tres seres la escritora el personaje y la creación del personaje ¿cuál es la identidad más notoria entre los tres personajes? ¿estás preguntando? sí y sí sé yo cuál es es muy complicado decir según como lo mira a mí el más interesante me parece Víctor y el monstruo no lo sé por ahí me equivoco cada uno tiene sus pensamientos que son difíciles de entender y como dijo bien Patricia son una expresión de hoy en día de lo que de la inseguridad de no saber realmente cómo somos si somos un monstruo vamos a ser un monstruo con todo lo nuevo que está surgiendo cada vez vamos a estar más llenos de aparatos mucho menos carne y hueso seremos como un monstruo no lo sé pero Patricia perdón no se te escucha tenés razón esa Karen bueno sí que es complicada la pregunta para pensar así como decir tal o cual es más importante creo que van alternando digamos que evidentemente estos dos que el título de la presentación me parece bastante acertado no tiene ser verdadero monstruo los dos salen de la mente de Mary después cada uno como dicen cada personaje sigue su curso pero surgen de la mente de Mary así que como identidad digamos cuál puede destacarse me parece que podrían ser los tres finalmente es cierto que todo el mundo sabe quién es Frankenstein no Mary quizá ni aparte lo que dijimos antes que el monstruo no tiene nombre o sea todos ubican a Frankenstein como el monstruo y eso lo conoce todo el mundo así que quizá podría ser esa el más destacado muchas gracias no hay preguntas o algún comentario algún agregado Elena ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno Elena soy yo ¿Me estás hablando a mí? Sí somos Sí soy yo Bueno a mí me parece una historia fascinante la de la de Frankenstein y la del monstruo que en el fondo es un monstruo pero me da me da lástima porque el monstruo no es como como me parece a mí ¿no cierto? responsable de lo que hace él no tiene ese sentido la responsabilidad la responsabilidad recae en el en el doctor Frankenstein me parece pero de todas maneras ellos no existirían si no fuera por Mary Shelley que los escribió la verdadera creadora y la verdadera inventora es ella obvio porque sin ella ellos no existen ellos salieron de la cabeza de ella eso lo interesante lo interesante es saber por qué esa mujer sentía así no sé eso es lo que quería decir bueno ¿alguien más? Marga ¿quiere decir algo? Sandra puede ser que ella haya inventado eso por que haya quedado sin madre no sé el sufrimiento que tuvo de bebé eso es muy seguro muy probable ¿no? y probablemente también esto tiene que dar mucho rencor también ese rencor también en algún lado lo expresó en su libro ¿no? a través tanto de Víctor como de monstruo como de monstruo como de monstruo del rencor de Víctor ¿no? sí bueno es una de las ideas justamente María que las angustias tan tempranas que son fragmentadas haya sido una forma después de unir todos esos pedazos como quedan después de un trauma en esta figura que subsiste y que como dijo en un momento también Elena el monstruo a veces da pena justamente no provoca el sentimiento de los siniestros uno se identifica con el monstruo que está rechazado vilipendiado etcétera etcétera y me pareció también muy interesante para pensar la idea que plantea también Mercedes sobre qué hubiese pasado si el monstruo podría haber tenido la capacidad de perdonar ¿no? y de seguir desarrollando todos los intereses que tenía en su momento María Lu que también estás ahí ante todo quiero felicitarlas la historia es fascinante bueno hemos estado trabajando juntas y la manera que la contaron creo que despertó muchísimo interés gracias bueno gracias súper interesante porque María Lu en un monasterio junto con nosotras Santa Coloma Sarita Arbizer y Sandra Tatarop formamos parte de la Comisión de Cultura en APA y el último año en plena pandemia trabajamos sobre Frankenstein bueno no sé Fernando dejamos acá querés no sé yo quería yo quería preguntar alguien quiere preguntar sí sí bueno yo también las felicito a las oradoras y muchísimas gracias y me gustaría saber por qué asociaron a Frankenstein con la pandemia cuál sería la relación o sea más allá de los comentarios que hicieron antes de ese mundo difícil hostil que cada vez se presenta paradójicamente más hostil más allá de los adelantos y etcétera pero por qué se les ocurrió justamente en la pandemia estudiar particularmente este personaje y a mí no me ocurrió por la pandemia no no estábamos a cerrar hablando de este tema antes de la pandemia pero obviamente también puede ser un depositario de angustias de todos tenemos angustias por la pandemia en mayor o menor grado y bueno pero lo que decía Patricia lo que decía yo no era la pandemia en sí sino el cambio del mundo con y sin pandemia que además tal vez lo aceleró un poco no sé qué parece ¿te parece Patricia? Sí me parece que justamente bueno ¿por qué se nos ocurrió? porque en realidad lo que fue muy interesante fue que surgió la idea antes de la pandemia este la idea de estudiar Frankenstein fue antes de la pandemia no sé si fue justamente una forma de captar lo que iba a venir realmente eso fue muy interesante realmente sí una especie de premonición como aporta casi sí bueno bueno agradezco muchísimas gracias a vos muy amables muchos cariños saludos a todos hasta pronto gracias y el atendido sí bueno ustedes van a poder ver esta 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 charla en el sitio de internet o más bien en el canal de youtube del club que es Ateneo y Biblioteca Cuba para volver a escuchar o para avisar para que lo puedan escuchar un cariño gracias muchísimas gracias Santiago gracias Fernando gracias muchas gracias por todo a todos los que nos escucharon nos vemos hasta luego y y y y y y